¿La crisis ambiental aumenta las alergias? Las alergias estacionales no son nada nuevo, pero están empeorando con el paso del tiempo, principalmente a causa del cambio climático y de los patrones del polen. La Organización Mundial de la Alergia estima que entre un 30 y un 40% de la población mundial las padecen. Científicos de la Asociación Argentina de Pacientes con Asma explica que el cambio climático y el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera hacen que la producción de polen aumente hasta un 40% durante esta temporada. A la contaminación del aire se le suman otros factores que pueden aumentar el riesgo de padecer alergias, como por ejemplo una mala alimentación, el uso inadecuado de medicamentos y la carga genética. Especialistas explican que las alergias ocupan el cuarto lugar mundial de enfermedades inflamatorias crónicas no transmisibles. ¿Y vos solés tener más alergias durante esta época? Contame en comentarios. Si querés ver más contenido como este, seguinos en nuestras redes.